En la alimentación, en lo sanitario, etcétera, es notablemente bueno. General Menéndez, ¿usted conoce las declaraciones que efectuó anoche el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Lamidoso? Sí, efectivamente las he escuchado. ¿Qué piensa de ellas, General Menéndez? Anoche causaron conmoción aquí en Buenos Aires cuando se transmitieron por radio y televisión al señalar que cuando estén los enemigos a una distancia van a atacarlos con todo el sistema de armas que tenemos. Y dijo que esto va a ser superior al del primero de mayo. ¿Lo escucho, General? Mire, a mí no me cabe ninguna duda. Yo sé de las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aérea y al respecto quisiera recordarle que Argentina hasta ahora, creo que también lo dijo el señor Ministro Frugoli, ha procedido con mucha prudencia. Nosotros rechazamos el primer ataque del primero de mayo. Ahí el enemigo conoció el valor de nuestra defensa aérea y también de la acción de la Fuerza Aérea basada en tierra. Luego también el 4 de mayo, después que procedieron a hundir al crucero Belgrano fuera de la zona de exclusión, en ese acto ya condenado, yo creo, por el mundo, se volvió a actuar y se destruyó la fragata Sheffield. Más adelante, cuando las fragatas se adelantaron a iniciar el bombardeo o el cañoneo naval de la zona del puerto argentino, también la Fuerza Aérea oportunamente realizó un ataque y dañó los barcos. Y hasta, yo no sé si está totalmente confirmado, pero pareciera que se hundió uno de ellos. Vale decir, se han dado pruebas más que suficientes de la eficacia de esa Fuerza Aérea que hasta ahora no ha actuado con todo su poder, pero está perfectamente en condiciones de hacerlo. General Menéndez, el puente aéreo entre el continente y las Islas Malvinas, ¿se suspendió, se postergó? ¿Qué ocurre? Mire, eso está sujeto, digamos, a lo que determine el comité militar, a las posibilidades que se presentan aquí en la zona del puerto argentino y también a nuestras necesidades. Así que no podemos hablar de una suspensión completa, pero no se realiza de hecho con ninguna... Gracias. 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 No tengo miedo. Tengo el dolor de la guerra. Siento el dolor que están viviendo quienes están peleando. Es decir, siento el dolor de no tener una edad para poder estar en el sitio donde están los jóvenes que están defendiendo una soberanía. Los preparativos se estenderon a la mayoría de las escuelas, principalmente en el sur de Argentina, la zona más próxima a la área de guerra, las niños fueron enseñadas a se proteger. Una de las reglas transmitidas a los padres fue la de que no deberían buscar sus hijos en la escuela en caso de ataque. La medida visa evitar el pánico y un enorme congestionamiento de tránsito. En una emergencia, los profesores assumen la protección de las niños en una escuela. ¿Cómo se demostra este nivel inconsciente en los chicos? Por ahí, en determinados comportamientos o en un estado de nerviosidad, en un temor real a la muerte. ¿Qué van a hacer los argentinos ahora? Pelear. ¿Para qué? Defender las Malvinas. ¿Usted tiene miedo de ir a guerra? No. ¿Tiene miedo? No. Algunas revistas llegaron a publicar edições especiais, con todas las instrucciones en caso de un ataque. Las recomendaciones van desde la forma de buscar un abrigo seguro, hasta el tipo de alimentación más adecuada, o donde buscar socorro y como proceder después de pasar una emergencia. Buenos Aires, incluso situado a casi 3 mil kilómetros de guerra, reduzió drasticamente a iluminação pública a noche. Las vitrines permanecem apagadas após o entardecer y los anuncios luminosos también fueron desligados. El gobierno dice que la medida visa economizar energía, pero el público reagió como si era una precaución militar. La televisión, por otro lado, repete a intervalos regulares, filmes mostrando la movilización militar argentina. Hubo críticas de que el gobierno estaba exagerando la campaña psicológica. Esta semana disminuyó bastante la frecuencia de la propaganda bélica, pero la población aún está muy confusa. Si desgraciadamente bombardean el continente va a ser tremendo porque nosotros los argentinos no estamos en absoluto acostumbrados a esto. A mí me resulta tremendo. Hasta ahora el sentimiento patriótico y nacionalista ha sido más fuerte que el temor con la guerra. La emoción de defender una causa nacional supera las preocupaciones con la aguda crisis económica actual y las incertezas sobre el futuro político. ¿Tiene miedo? No, no absoluto. Si tuviera que ir a luchar, iría a luchar. Para defender mi patria, por supuesto. Que sargentina. Viva la patria. ¿Tiene miedo que tu padre vaya a la guerra? No, señor. ¿Quieres que él vaya? Sí, sí. ¿Por qué? No sé yo, porque es un deber del hombre, ¿no? Y me gustaría que mi padre vaya a la guerra. No, no, no. El ritmo y intensidad de las mudancias acontecidas en la vida de los argentinos en los últimos 40 días produjeron efeitos psicológicos. La asociación de psicanalistas argentinos publicó un anuncio en un jornal ofreciendo tratamiento gratuito. Y mucha gente se inscreveu para eso. Son la mayoría de las veces parentes de personas que morreran en la guerra. O entonces, mías y esposas de hijos o maridos que fueron mandados para el fronte de las Malvinas. Rodolfo Gamberini, de Buenos Aires. Especial para los sin censura. Esta professora diz que seus alunos tem estado mais nervosos que o normal e tem medo da morte. Mas as crianças não demonstram ter medo da guerra. Nos últimos dias surgiram cartazes pedindo que os pais de família se alistem no exército. Mas as crianças não parecem preocupadas com isso. Se tivesse de lutar, diz este homem, lutaria. Pelo meu país, é claro. Eu sou argentino. Se desgraçadamente bombardeiam o continente, diz esta mulher, os argentinos não estão acostumados com isso. Para mim, vai ser terrível. Para mim, vai ser terrível. Para mim, vai ser terrível. E aí, vai ser terrível. Pelo menos que os pais de família se alineados com isso. E aí, vai ser terrível. Gracias por ver el video 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 Ian McIntosh, ABC News, Buenos Aires Gracias por ver el video De todos los latinos-americanos, los argentinos son los que el estilo de vida se rapproche el más de la América del Norte. A más de 80% de los ciudadanos vivent en las ciudades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Y ya que no nos permiten hacer un acto. Ya que no nos permiten hacer el acto de vismo en la capital es hacer un acto en defensa de la soberanía y en solidaridad con los soldados que están luchando hoy en el sur. Nosotros repudiamos la actitud que han tenido los señores integrantes del cuerpo de policía al no permitir hacer un acto que hoy se está haciendo en todos los lugares del país, en todos los lugares de la capital. ¡Gracias! 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 As the military members of the Malvinas Working Group left the Foreign Ministry this morning, followed by Foreign Minister Costa Mendes, the emphasis was on framing an answer to the latest British proposals of the UN and preparing for a possible British invasion. But when asked what his outlook was, Costa Mendes replied, who knows what is going to happen in the next 24 hours. He then went directly to the Air Force Headquarters building, where he met for three and a half hours with members of the ruling military junta. And while this meeting was going on, an Argentine radio station was broadcasting a conversation with the governor of the Malvinas. General Menendez, who is also the military commander, told his listeners, the tension is probably higher on the mainland than here on the islands. We are used to the harassment firing. We are here to stay. And we know our Air Force can provide what we need when we need it. And there is concern here for children on the Malvinas. The British Council, representing the 17,000 British citizens living here, today called on President Galtieri and Prime Minister Thatcher to order a ceasefire and arrange for the International Red Cross to remove the children from the islands. And from the Argentine League of Housewives, a plea today for peace to two prominent women who have children, Mrs. Thatcher and Mrs. Reagan. We ask you, which is the sense of continuing this absurd bloodshed which is costing so many lives to each party? Tonight, that bloodshed seems nearer than ever before. Argentina Tonight has sent its answers to the latest British proposals to the UN. ABC News has been told those proposals are designed to overcome a major stumbling block, the future status of the islanders, and to give Secretary General Perez de Cuellar further flexibility in his negotiations. Argentina officials told us tonight that they still want to keep the negotiations open. Sandra Van Oaker, ABC News, Buenos Aires. CNN, you are on the board. CNN, open. Thank you. Yes, I can. Do you want an audio check? I'm not sure. Here in Buenos Aires, we're awaiting word on Argentina's response. Here in Buenos Aires, we're awaiting word on Argentina's response to the latest peace proposal that's been laid on the table at the United Nations this morning. Foreign Minister Nicanor Costa-Mendez. Is that a good enough level for you, Atlanta? Bill, moments ago, the Junta here, the Estado Mayor Conjunta, put out a communique saying that in the last 24 hours there's only been minor action in and around the Malvinas Islands, some harrier raids. They say they repulsed more aggravation than anything else. Still, the feeling is that what we're seeing, although it's a lack of conflict, could be a prelude to some all-out armed action on the Malvinas Islands. Here in Buenos Aires, of course, we're waiting for some official word from the Foreign Ministry about the response of Argentina to the latest peace proposals that have been laid out on the table at the United Nations. This morning, Foreign Minister Nicanor Costa-Mendez said that he had nothing new to report. However, it's felt that because of the threats coming out of London of some kind of imminent invasion and because Argentina has only been given one day in order to come up with some kind of an answer that we will be getting a statement sometime tonight from the Foreign Ministry. Meanwhile, in some related news, the President of the British community here in Buenos Aires has sent telegrams to both Margaret Thatcher and to President Galtieri here in Buenos Aires asking for at least a temporary ceasefire in order to evacuate minor children from the Malvinas or the Falkland Islands. He says that the children would be cared for in homes in the British community here. Unfortunately, he wasn't available for comment to say just how many people would be affected by that. It's not believed that there are very many minor children still living on the Malvinas Islands. Bill? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!